Gira a la derecha en la Kinsap Plan Roa. Gira a la derecha en la Kinsap Plan Roa. Gira a la derecha en la Kinsap Plan Roa. Gira a la derecha en la Kinsap Plan Roa. Gira a la derecha en la Kinsap Plan Roa. Gira a la derecha en la Kinsap Plan Roa. Gira a la derecha en la Kinsap Plan Roa. Gira a la derecha en la Kinsap Plan Roa. Gira a la derecha en la Kinsap Plan Roa. Gira a la derecha en la Kinsap Plan Roa. Gira a la derecha en la Kinsap Plan Roa. Gira a la derecha en la Kinsap Plan Roa. Gira a la derecha en la Kinsap Plan Roa. Gira a la derecha en la Kinsap Plan Roa. Gira a la derecha en la Kinsap Plan Roa. Gira a la derecha en la Kinsap Plan Roa. Gira a la derecha en la Kinsap Plan Roa. Gira a la derecha en la Kinsap Plan Roa. Gira a la derecha en la Kinsap Plan Roa. La primera es la segunda, la segunda es la segunda, la segunda es la segunda. BN, respuestas mantente a la derecha, en tierra vena en dirección a 343 barra ubico adunto. Trabajo de la derecha Gracias. 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 Gracias.